Tenemos invitados ya ahí en el living, esperando, están desde hoy, estábamos anunciando al comienzo que, bueno, si tienen ganas de ir a bailar este fin de semana al aire libre con profesionales del estilo Showmatch, como decíamos recién, bueno, ya están en nuestro living, el bailarín de Showmatch, yo no puedo creer, porque a mí es que me encanta todo el tema del baile, está Viviana Paiva y Maxi Fernández para hablar de una actividad que se va a estar realizando hoy y mañana, cuéntenos, bienvenidos chicos, un fuerte aplauso. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias y es, nos acompaña Maxi Fernández, una vez más, demostrando acá en Paraná la oportunidad de verlo, de apreciarle lo que enseña, su arte, como yo le digo a las personas que van a las clases, y como bien decías, hoy viernes a partir de las 15 horas estamos con las clases y, bueno, ya vamos a dejar a él que nos cuente un poquito de qué se trata, pero ya estamos preparándonos para lo que va a ser esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, le voy a comentar lo que es la clase, la clase está compuesta por fusión, bailarón y gimnasia, las clases son viernes y sábados, viernes de 15 a 17.30 horas y sábados de 9 a 11.30 horas. Muy bien, ustedes ya estuvieron organizando eventos, ya se reunieron ahí en la zona de Costanera Baja, ¿cómo fue la llegada de la gente a esta actividad? Sí, así es, nosotros nos iniciamos el día 25 de febrero en un proyecto que yo organicé que se llama Sábados Saludables, en el cual lanzamos un variado de actividades y cerramos con lo que es la presencia de Maxi Fernández, enseñando coreografía y bailes y entonces, bueno, de ahí surge la idea de por qué no traer esa enseñanza aquí a Paraná y de ahí, bueno, el espacio de la Escuela de Aerobismo está para eso, para las clases de Maxi. Y hoy a las 15 van a estar ahí, ¿puede ir cualquier persona? Por ejemplo, no sé, yo no muevo, no puedo mover bien, no coordino bien, digamos. ¿Me sumo igual o tengo que tener algún tipo de profesionalismo en el tema? Bueno, más que nada actitud y soltarse es lo único que se necesita después. Después se va incorporando todo lo que es técnica, postura, las coreografías están compuestas por, como les había dicho, baile, fusión, aerobis, gimnasia. Son coreografías sencillas, fácil de crear y de aprender también. Bueno, de todas maneras, los requisitos tal vez a los que se refería Ivana, ella se puede ir cualquiera si había algún requisito especial, pero no, simplemente está dirigido a las personas de todas las edades, pueden ir, están dirigidos justamente para, desde iniciación hasta avanzados, así que dentro de las clases que son dos horas y media, tenemos desde un aprendizaje, se podría decir básico y luego, bueno, finaliza la clase con una coreografía, parte de coreografía que ya las alumnas que están, que desde el primer día ya están aprendiendo, vamos por la mitad de esa coreografía. Así que vamos a seguir en el gaseo de mañana, lo que nos falta, porque yo también, yo también estoy, estoy aprendiendo, así que bueno, de eso se trata. Si se van sumando, hay una parte que, bueno, que Maxi enseña y muy bien y hace mucho más fácil, una parte que enseña, no es solamente la parte aeróbica y de gimnasia combinado con la música y demás, sino que es, lo hace tan fácil la enseñanza que lo puede tomar cualquiera. Claro. El sábado pasado estuvieron participando corredores, varones, lo hacen tú, porque generalmente nosotros lo dirigimos hacia la mujer, ¿no? Se puede, van niños, van varones, y bueno, estuvieron aprendiendo muy bien justamente esa parte de la coreografía que, bueno, fueron aplaudidos por todas las chicas y todo, estuvo muy divertido. Es un condicionante, Viviana, en este caso vos decísme, ¿es un condicionante el hecho de que Maxi esté capacitando aquí en la ciudad de Paraná para las que van a participar de esto? Bueno. Te digo porque tiene, ¿eh? Tiene un cierto nivel, hay todo, este, toda una trayectoria a través de la experiencia que Maxi ha tenido a lo largo del tiempo. Exacto, yo tiene, por supuesto, él, debido a su trayectoria, digamos, y su experiencia, creo que eso es el valor agregado que tenemos nosotros en las clases. Digo, tenemos porque él me permite tenerlo acá en las clases, pero en realidad la técnica, porque él es coreógrafo, bailarín, es profesor de baile, entonces eso le da así una relevancia importante en lo que son las clases. De ahí que se hacen tan fáciles y a pesar de ser técnicas difíciles. Está bien. ¿Vos, Maxi, cómo lo ves a esto? Porque uno tiene un cierto nivel y, obviamente, bueno, quizás al enseñar por allí tenés que buscar una forma como para que las que no están tan avanzadas, de alguna manera se pongan en igualdad o en parejo con el resto de los participantes, ¿no? Como te decía, el baile es para todos, no hay edad, no hay límite de nada, simplemente es, como les decía, actitud y valentía, porque una coreografía, como la que estoy dando yo, a ver cómo te puedo explicar, es todo fusionado, porque hay muchas clases de danza, hip hop, reggaeton, femstay, que son los tacos de aguja, que es lo que yo voy a traer a Paraná, que todavía no se ha visto acá. Y el proyecto que yo traje acá, que por invitación de Viviana, es único. Lo empezamos a dar hace cuatro sábados atrás, que empezamos, y este fin de semana pasada venimos con invitación, entonces ya estoy por segunda o fin de semana acá. Perfecto, bien, se puede crear a partir de esto, ¿no?, porque si es único, estamos creando algo distinto, algo nuevo, así que por ahí resulta el doble o doblemente interesante, ¿no? Claro que sí. De todas maneras, ella lo viene realizando, porque es un proyecto que él lanzó en Colón, en Colón, acá Andrés Ríos, y bueno, yo lo conocí allá, lo conocí en una de las carreras que fui a participar con mi grupo de corredores, y cuando lo vi, vi que era algo distinto, y pregunté, yo no sabía quién era, y bueno, ahí dije, no, se nota, porque usted no, tiene que venir para nada, porque se nota que no es nada lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y eso es lo que la gente cuando lo ve, y cuando está en sus clases, se da cuenta. Vamos a tener que ir. Vamos a ir, Fernando. En directo, es impresionante. ¿Hay edades límites para esto? No. ¿Por qué dice eso, Sergio? Nosotros queremos ir con Fernando. No existe edades, no existe edades. Yo, además, tengo alumna de 73 años en Colón. ¡Epa! Tengo alumna de 73 años, mi instituto se llama Flashback, que como les decía, mis clases están compuestas por fusión báileres de gimnasia. Tengo grupos de chiquitos, adolescentes, intermedios, y bueno, para mayores, pero no hay... Todas las edades. Claro, no hay... A ver, es para cualquiera, es para todos. Muy bien. Muy bien. Maxi, yo te quería preguntar. Vos sos de Colón, del interior de la provincia. Sin ser peyorativo, con ninguna localidad de ninguna provincia de nuestro país. Ir a Buenos Aires son las luces de la gran ciudad. Estar en una productora como Ideas del Sur, donde vos cultivas un perfil en un lugar y te obligan a tener otro en otra situación. ¿Cómo absorbés toda esa parafernalia mediática viniendo del interior a lo que es el gran circo de Capital Federal? Televisión, exposición, Tinelli, todo lo que eso conlleva. ¿Cómo se hace para tener una ambivalencia en su personalidad? O sea, te tenés que transformar de una cosa a la otra. ¿Cómo hacés para disfrazarte vos, para hacer ese cambio de rol? Yo, más que nada, nunca me disfracé, siempre fui yo. Siempre fui transparente, siempre demostré lo que podía ser, lo que podía llegar a ser también, pero siempre fui yo. Siempre fui transparente. Qué lindo cómo se cierra, ¿no? Bien. Chicos, muchísimas gracias por venir. Realmente con esto están jerarquizando la ciudad, con esta iniciativa, con esta propuesta. Así que esperemos que sea coronado por los mayores éxitos. Y, por supuesto, nuevamente, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver el video.